¡Suscríbete! 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 Descente de la D porque todavía no sabía que tu risita venía, con la fecha ya vencía. Esta canción no es para nadie, que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño a su madre. Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar. El bass trainer puede que lo tengas de frente, bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente. Ojalá se ahoguen los que siempre mienten, y unas veces del infierno, que se quemen para siempre. Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio, que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince de un cun pendejo. Con los dedos de una mano eran contados, los que esa misma mano por ellos metía al fuego. Ahora por un seguro en traje de cordero, cancerbero está pensando en tener que volarse un dedo. Por eso ya no creo ni en mi almohada, ni en mi sombra o sea nada, ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo. Si buscas una mano, amiga, empieza por tu brazo, eso lo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga, pa' ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano cuando me pidas que te alce mi parce. Soy simplemente inexpresivo cuando escribo, ya casi no bebo ron, sino vino y de corazón digo. Que la sucia venganza mate al alma y la envenena, pero cuando de traición se trata así, vale la pena. La palabra vale, la trampa sale, los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades. Déjala colar cuando pierdas batalla, que esa no es la guerra, y si alguna te falla, cámbiala por perra. Pon de mierda la sangre de piedra el corazón, subele el volumen, repíteme la oración. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre, y los que traicionaron recuerda sus caras y sus nombres. Solo hay una cosa en ti que admiro, y es que como siendo tantos caras, puedo estar del día a dormir tranquilo. Por mi parte bien, yo sonrío, pero por mi madre que no es bueno, tenía cáncer, pero de enemigo. El barrio no pasó en vano, como Willy Colón en el profundo de mi corazón, soy malo. Estos malditos cagas palos, piensan que yo no estoy claro, que no soy un coño de madre, mis hermanos. Yo soy la vida y la muerte, y no creo en nada, ni leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada. Yo soy real como Bolivia y su espada, dándole puñalada a los hipócritas por sus fachadas. Me sabe mierda, cultura, putas y fama, esta canción no es pa' que pegue, ya tiene verdad pegada. Vivirás traumas cuando no tengas pana, y no te es que las que te dicen que te aman me miran con gana. Me sabe culo el flow y las habilidades, yo soy tosco, no me salen rimas que no sean reales. Dios quiere, no te encuentres a González afuera, y te invite a una cancha hasta que alguno de los dos se muera. Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo, hasta con el lápiz que usé pa' el tema. Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste, o mal olor donde measte, sin metáforas, bastante. Una mano te corta a la otra, como dijo Tempo, y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe, porque si por mí puedo cantar esto mientras meo en tu tumba triste. Que suba la mano y que no crea en nadie, y si nadie la sube, la subo yo. Ojalá te mueras antiguo compadre, nos veamos en el infierno pa' volvete a matar yo. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo, porque más de una vez no puedo entrar al infierno. Y a mí no me digas tu hermano, que pa' ti soy cáncer nero. Rony Tronco, el mamá huevo. Cuídese de la envidia mía, mirándome a los ojos mis viejas, descansen pa' allá. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenías al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Deja de llorar, maldita puta. Y me ha botado lágrimas. Deja de llorar, maldita puta.